Mi gusto es el recuerdo Soy el vato machi Ya llegó, ya aterrizó, es el vato machi Ya estupido, le gusta bailar, le gusta rapear con la del recuerdo Baby, let's go dance Bailamos Nenorran Puso el pelo largo, arete pa' variar, pantalón de bomba, yo soy pachuco Me gusta la nena, no me gusta trabajar, pero en la discoteca soy el rey Me fui pa' los United, pensé en trabajar, pero el baile y las nenas pura vida Le dije a la migra, no quiero trabajar, chiquiris y me lesbicú Me gusta el pelo largo, camisa de rayón, mi bota de serpiente pa' sentirme Muévete mamita pa' delante y detrás, soy el vato machi Te voy a gustar, baila quebradito, lil' mamacita Que al bailar el caballito este baile me excita Soy el vato machi, me gusta rapear con la del recuerdo Baby, let's go dance Soy el vato machi ¿Cómo hablo, mamá? Soy el vato machi Me fui pa' los United, pensé en trabajar, pero el baile y las nenas pura vida Le dije a la migra, no quiero trabajar, chiquiris y me lesbicú Me gusta el pelo largo, camisa de rayón, mi bota de serpiente pa' sentirme Muévete mamita pa' delante y detrás, soy el vato machi Te voy a gustar, baila quebradito, lil' mamacita Que al bailar el caballito este baile me excita Soy el vato machi, me gusta rapear con la del recuerdo Baby, let's go dance Soy el vato machi De la muerte corra Soy el vato machi cow, 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 cow cow, cow, cow